Bueno, hoy es un día especial para nosotros acá en el Iguazurán. Estamos reabriendo o disponibilizando de una mejor manera un espacio que ya teníamos dentro del hotel y básicamente acercándolo un poco más al público local, a la gente que está buscando una alternativa más dentro de lo que es la gastronomía. Y principalmente el gran diferencial que tenemos hoy en esta propuesta de la terraza que estamos ofreciendo es el Playland que está disponible para la gente que viene a cenar acá, que es viernes y sábado. Vamos a arrancar con viernes y sábado principalmente, a la noche. Toda la gente que viene puede venir, es una propuesta familiar, puede venir con sus chicos. Ellos están en el Playland disfrutando también, los grandes acá. Y los grandes poder monitorearlos a través de las pantallas que tenemos con cámaras en el Playland. Entonces, los padres contentos, tranquilos, seguros y los chicos disfrutando también. Bueno, a esto se le va a agregar show musical. Exactamente. Queremos tratar de tener una buena seguidilla de shows que van a estar en vivo durante la cena. No tenemos todavía armado un calendario que estamos terminando de definir, pero sí vamos a tener shows variados durante cada noche que tengamos abierto el restaurante. Bueno, con respecto a los precios, ¿hay variedad para lo que es turistas, para la gente de acá? Sí, tenemos una buena variedad de precios. No hay una variedad distinta para turistas. Es una buena propuesta de precios pensando principalmente en el cliente local, en la gente de Puerto Iguazú que quiera venir a disfrutar de una buena parrillada y que sus hijos además estén en el Playland. Tenemos precios muy accesibles, parrilladas por ejemplo para 4 personas a 200 pesos, platos individuales. La verdad que está muy bueno. Los invitamos a que revisen la carta que se van a llevar una linda sorpresa con la propuesta que estamos teniendo. ¡Gracias!